Hola amigos que tal, hoy vamos a ver de forma experimental como funciona un transformador ya que en vídeos anteriores hemos hablado de los transformadores, vamos a ver de una forma clara su funcionamiento y lo vamos a hacer realizando unos montajes. Aquí tenemos un transformador que como hemos comentado en otras ocasiones tiene un bobinado primario y un bobinado secundario, en este caso es un transformador de un microondas, aquí se conecta 230, 220, 230 o 110 según sea la tensión del país y por aquí salen unos 2200 voltios para aumentar el magnetron del microondas. No recomiendo que se conecte este transformador puesto que es bastante peligroso, esa tensión puede ser mortal, pero sí que podemos hacer una cosa. aquí tenemos otro modelo también de transformador microondas al cual le hemos recortado las bobinas, o sea le hemos recortado el bobinado secundario, solamente disponemos del bobinado primario y ahora vamos a crear un bobinado secundario, vamos a poner este hilo aunque no es el más frecuente, siempre se suele colocar cables enmaltados. mini Es un cable de bastante sección porque se va a generar bastante intensidad, en vista que van a ser muy pocas las vueltas, y cuando son pocas las vueltas la tensión que se induce es muy baja pero la intensidad muy alta, entonces vamos a ver, aquí, y la última vuelta, pero vamos a ver, ahí está, vamos a darle un corte para igualar, y vemos cómo hemos montado de forma fácil un bobinado secundario, este bobinado primario inducirá, generará una corriente en el bobinado secundario. Y vamos a conectar, y vamos a ver, qué nos genera. Una tensión inducida de 3,53, 56 voltios, aproximadamente 0,8 voltios por cada vuelta. Y en vista de que este es un transformador bastante potente, y la tensión que induce debido al poco número de vueltas es pequeña, pero sí que la intensidad es bastante grande. y ahora se los vamos a mostrar. Hemos colocado dos puntas clavos y le hemos cortado la cabeza y para que veáis la gran intensidad que circula por estos archivos. Habéis podido comprobar lo que es la ilusión en un transformador y los efectos que produce. Y este es el funcionamiento de los millones de transformadores que funcionan hoy en el mundo. Aquí, en este caso, hemos bobinado otro transformador de microondas. En este caso deba más vueltas, con lo cual hemos conseguido una tensión mayor. Vamos a ver qué tensión hemos conseguido. Vamos a ver qué tensión hemos conseguido. Aquí tenemos una tensión de 15.05 voltios. La intención de conseguir esta tensión es para que nos sirva como cargador de baterías. Se han utilizado aproximadamente 4.5 metros de cable de 2.5 milímetros cuadrados en este caso. Y se han dado todas las vueltas necesarias hasta ir midiendo y conseguir los 15 voltios que es lo que nos va a servir para el uso de cargador de baterías. Aquí vamos a montar este cargador de baterías siguiendo el siguiente esquema. Tenemos la fase de entrada, el interruptor, el ventilador en paralelo al bobinado primario que va conectado al neutro. Y en el bobinado secundario que tenemos los 15 voltios, luego pasamos por el puente rectificador que ya nos la pasa a positivo y negativo. En este caso a corriente continua. Aunque aquí en el esquema tenemos el fusible, pero en este caso lo vamos a omitir, no lo vamos a poner. Ahí está. Vemos el cable de entrada, la fase de entrada. La fase de entrada viene al interruptor y a salida del interruptor va el cable amarillo que va hacia el ventilador para ventilar el transformador. Y además otro cable amarillo que va para el transformador. Igualmente el cable neutro, el azul, alimenta directamente el cable azul que va al ventilador y del ventilador alimenta también el transformador. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. y ahora a continuación vamos a montar lo que es el puente rectificador con su disipador para la temperatura tenemos el puente rectificador lo vemos aquí AC y positivo corriente alterna corriente alterna positivo y aquí negativo que se ve ahí claro lo vamos a poner de esta forma bastante más claro aquí está positivo AC y AC y este en este caso es el negativo colocamos los dos cables en el transformador ahí está a continuación colocamos corriente alterna y corriente alterna y aquí tenemos ya polo positivo y polo negativo y polo negativo y aquí tenemos ya los dos cables vamos a conectar vamos a darle al interruptor vamos a ver la tensión de sanidad negativo y positiva vamos a cambiar vamos a cambiar la escala a corriente continua porque ya tenemos corriente continua escala tenemos 14 voltios en corriente continua que es una tensión ideal para para poder cargar la batería vemos la tensión de la batería sin estar en carga y ahora le ponemos la carga y vemos como efectivamente la tensión ha subido por lo cual la batería se está cargando espero que os haya gustado el vídeo y en un vídeo o sea en el vídeo siguiente vamos a montar todo este cargador en en una cajita como esta por ejemplo para que estéticamente quede mejor nos vemos en el siguiente en la cajita en la cajita